Hola, ¿qué tal amigos del Sol de Puebla? Yo soy Yaret Carcaño y en esta ocasión vamos a estar platicando con el diputado federal Ignacio Mier. Un gusto tenerlo aquí. Yaret, querida, con todo el cariño y al Sol de Puebla especialmente por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a ustedes también que nos están viendo. Oiga, diputado, pues ya tenía mucho que no lo veíamos, entonces vamos a estar platicando de varias cosas. No, usted no podía. Ah, no es cierto que no podía. Muchas gracias. Oiga, en temas legislativos, pues, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Vemos que el presidente envió este paquete, pues, de reformas ya en la recta final de su sexenio. Sí, fíjate que se ha habido mucho debate, mucha discusión y eso es bueno, que la gente se entere, que la gente sepa que las mexicanas y los mexicanos hagan uso de su derecho a estar informados. Pues, el presidente tiene todo el derecho, igual que un diputado y una diputada, un senador, una senadora o los ciudadanos de presentar iniciativas. El presidente termina el mandato constitucional el primero de octubre. Va a ser el primer presidente en México que no dura seis años. Va a terminar tres meses antes de lo que tradicionalmente terminaban antes. Antes terminaban el 31, el 30 de noviembre, ahora va a ser el 30 de septiembre cuando termine el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, él tiene que chambear, pues, hasta el último día presentó en febrero cinco, dieciocho reformas constitucionales. Algunas ya se habían presentado por parte de nosotros la reforma a Guardia Nacional para que se garantice la estadía de los 120 mil elementos del ejército mexicano en tareas de seguridad nacional. 87% de los mexicanos apoyan que Guardia Nacional permanezca. PRI, PAN y PRD no están de acuerdo, se respeta y de eso vamos a hablar en los diálogos nacionales. También está el tema de la reforma al poder judicial, que lo agrupamos en el eje de justicia. Hay quienes piensan que el poder judicial debe de quedarse como está. Y nosotros creemos que no, que las cárceles están repletas de mucha gente inocente, están desbordándose las cárceles. Y en las calles hay muchísima gente y encruzgados que no encuentran justicia, o porque no tienen dinero o porque los jueces de plano no quieren impartir justicia cuando se trata de una persona que no tiene recursos. Y vamos a discutir eso. Está también en materia de libertad. Vienen los derechos que tienen los pueblos originarios y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Hay quienes pensamos, aun cuando la libertad está en la constitución que nacimos libres, hay quienes piensan que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo. Nosotros pensamos que sí, que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo. Hay quienes piensan que los indígenas, pueblos originarios, que son los dueños originarios de la tierra en México, no pueden decidir sobre sus costumbres, su cultura, sus tradiciones, sus recursos. Nosotros creemos que sí. Y también viene la discusión en esa materia. Y en materia de bienestar, este es Yared. Nosotros creemos que el gobierno, el Estado, el presupuesto debe de ser un instrumento que redistribuya la riqueza y disminuya las desigualdades. Hay quienes piensan que el gobierno no debería de dar apoyos, que dicen que son dádivas. Nosotros creemos que los adultos mayores no es una dádida a darles, es una justicia para adultos mayores. Que lo mismo es a las personas que sufren una discapacidad o apoyar con becas a los jóvenes estudiantes. Y queremos que eso, ya está el de las becas, está lo de adultos mayores, pero a partir de los 68, que baje a los 65, y las personas que sufren discapacidad, sea garantizado en la Constitución. Están en el presupuesto ya, pero no en la Constitución. O sea, los podrían quitar en cualquier momento. Entonces son cuatro temas, libertad, justicia, democracia y bienestar. Y las 18 reformas las englobamos ahí y vamos a hacer asambleas en todo el país. 32, Puebla va a hacer sede de una de las más importantes, sobre justicia. Y ahí vamos a analizar la reforma al Poder Judicial y Guardia Nacional. Aquí en Puebla vendrán especialistas, vamos a invitar a universidades, a los partidos, en fin, y a los medios de comunicación. Oye, ¿y de cuándo a cuándo se van a estar llevando estos foros? Esos van a empezar, ya empezaron hace ocho días. El primero es mañana a nivel nacional, se es sobre libertad, derechos de los pueblos originarios, derechos de las mujeres a decidir, el uso lúdico de la marihuana. Eso es lo que vamos a discutir el día de mañana. Y a partir del día jueves, empiezan los foros en los estados. Van a ser 32 foros. Y luego 300 en los distritos federales electorales. Entonces va a ser una jornada de mucha comunicación. Y es importante, fíjense ustedes, que nunca antes se habían puesto de acuerdo todos los partidos políticos para que se hiciera un diálogo y un debate nacional. Ahora lo vamos a hacer democráticamente, respetando nuestras diferencias. Yo les digo siempre, Yared, que la gente, podemos decidir con quién casarnos. Podemos decidir ya, los chavos, dónde estudiar y qué estudiar. Pueden decidir qué preferencias tienen, pueden decidir qué religión practicar, qué partido. Y luego nos asustamos si debatimos los partidos políticos. Yo les digo, y los chavos en las universidades y la gente que hace comunidad. Se respeta independientemente del partido en el que militen y de lo que crean. Y creo que a veces los políticos somos los que no entendemos eso. Pero ahora por primera vez nos pusimos de acuerdo, fíjense nada más, para debatir esto y dialogar sobre los temas que interesan a México. Claro. Oye, ¿y si les daría tiempo poder discutirlos, llevar los foros y en su caso aprobarlo antes de que acabe la administración del presidente? Sí, porque antes todo esto lo hacían al interior de los muros de la Cámara. Lo que antes se hacían cerraditos, ahora lo vamos a hacer. Y cuando se quiere, se puede. Fíjense ustedes, cuando reformaron la Constitución para quitarle al pueblo de México la soberanía sobre la electricidad y el petróleo, que se lo dieron a empresas extranjeras, lo hicieron en 40 minutos a la una de la mañana encerrados ahí en un salón en la Cámara de Diputados en el 2014. Y ahora me dicen, oye Nacho, pero no hay tiempo. Le dije, bueno, ¿cómo antes en 40 minutos lo hacían? Y ahora, si tenemos dos meses, casi tres meses, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? De cara a la nación, que ustedes y todos estén informados y que ustedes decidan si están a favor o en contra. Eso es lo mejor en un país democrático. Claro. Oye, ¿y cuántos votos se necesitan para que pase este paquete? Se requieren en reformas constitucionales, modificar nuestra Constitución, que no es un libro viejo, es lo que determina la vida institucional en México, se requieren 334 votos de las y los diputados. Por eso tenemos que hacer un diálogo. Morena solo tiene 201 diputados. Si le sumamos los del PT y los del Verde, son 278 los diputados que tenemos nosotros y diputados. Nos faltan 62 para poder tener la mayoría calificada. Entonces, hay que chambearle. Claro. Oye, ¿y también ves voluntad política? ¿Ya has podido platicar con algunos de los integrantes y las diferentes bancadas para ir consensuando el tema? Sí, fíjate que en algunos estamos de acuerdo blindar el salario mínimo, por ejemplo. Que el salario mínimo quede en la Constitución que no esté nunca por debajo de la inflación y que incluso esté por arriba. Eso estamos de acuerdo. En la jornada laboral, el PAN no está la reducción, pero lo podemos sacar con el PRI. Estamos todos de acuerdo en que debe de quedar la pensión a los adultos mayores a partir de los 65 y discapacidad. En lo que vamos a debatir mucho es en Guardia Nacional, en la reforma electoral. Fíjense ustedes, no quieren que se le quite la lana a los partidos políticos. Y solo este año, a los mexicanos, a tu bolsillo, al de todos, va a costar más de 40 mil millones de pesos la elección. Y de esos, para los partidos y sus candidatos, se va más de casi la mitad del dinero. Entonces, los partidos políticos son muy ricos, son 5 mil millones de pesos los que reciben. Se trata de que ya no tengan la beca del presupuesto de los mexicanos ellos. No quieren esa, nos va a costar trabajo. No quieren tampoco la del Poder Judicial, fíjense también esa. Nosotros creemos que la justicia debe de haber para todos, pronta, experita y gratuita. Y ellos creen que no, que debe de seguir igual como están ahora las cosas. Entonces, ahí vamos a discutirlo más. Pero de lo que se trata, Yared, y que estén los medios de comunicación, es que la gente sepa y que ustedes decidan. Y vamos a hacer lo que la gente diga. Si dicen no, así queremos que se queden cárceles llenas y sin justicia, pues ni modo. Pero nosotros creemos que eso hay que cambiarlo. Claro. Oye, Nacho, ¿y vas a solicitar licencia para hacer campaña? Fíjate que parte de la campaña es esto. Estar con ustedes, venir a las asambleas y coordinar este gran diálogo nacional, respetando lo que dice la ley. Entonces, voy a continuar como diputado y haré campaña, me voy a dividir en tres. La ley lo establece, lo permite. Y voy a estar aquí viernes a... Afortunadamente, el haber trabajado y construido más de 7.400 comités en el Estado, te contar el respaldo del movimiento. Nacho, mí es solo no es nada, ¿eh? O sea, yo soy solo ya, a lo mejor mis hijos, mi mamá, mis hermanos y ya, pero mis amigos. Pero uno no es nada si no cuenta con el respaldo de la gente. Y la gente organizada cuenta doble, porque la gente organizada se organiza en torno a sus problemas, a lo que les afecta, a lo que les duele, a lo que las lastima. Puede ser desde su calle, su foco, su escuela, su panteón, su plaza cívica, el agua, la pavimentación o la seguridad. Entonces, nosotros tenemos 1.290 promotores microregionales y 7.000 comunitarios. Y gracias a ellos, yo puedo hacer una campaña que no sea de una persona, sino que sea de la representación de todo un Estado. Claro. Oye, ¿y cuándo te separarías de tu cargo como legislador? Y saber, pues, si también esto no afectaría el que estés participando en los foros y el debate que se va a llevar en torno a las reformas. Mira, yo creo que en abril, el 30 de abril, que termina el periodo, voy a tomar la decisión conforme a la ley, conforme a lo que le diga también la gente, para cuidar tanto al movimiento, cuidar la elección, cuidar lo que dice la ley y garantizar que a partir del próximo viernes que empiezan las elecciones, pues tengamos a la primera mujer presidenta y que su nombre empiece con C de Claudia, ¿no? No violen la ley, no. Claro. Oye, y también ya cambiando un poco de tema, no sé si ya has podido platicar con Lisette Sánchez, ¿cómo van a ser la campaña? ¿Juntos, separados? Fíjate que ella fue recientemente designada hace ocho días. Fue un proceso largo de medición, de encuestas, de acercamiento político, de acuerdos entre los partidos políticos. Ella representa básicamente al PT, aunque es de nuestro movimiento, somos hermanos. Voy a platicar con ella en estos días, aún no he tenido la oportunidad, he platicado pues, pero de ver cómo ella tiene organizada su campaña. Yo creo que algunos vamos a ir juntos, primero porque la ley es muy estricta y contabiliza los eventos como de DOF. Entonces, algunos vamos a ir juntos, algunos iré con también los candidatos a diputados federales, en otros tiene que ser solos, porque si no, la fiscalización... Y ya ven ustedes que para ver los gastos de Morena, el INE, y la unidad de fiscalización es muy severa. Tiene una lupa muy grande para estarnos observando. Así le quitaron a dos candidatos a gobernadores sus candidaturas. Y no queremos nosotros correr riesgos, ni Claudia quiere. Entonces, vamos a hacerlo cuidando lo que dice la ley. Entonces, Liz va a estar seguramente el 90% ella visitando algunas regiones del Estado, yo voy a visitar otras, de tal manera que entre los dos abarquemos mayor parte del territorio poblano, que es muy grande pueblo, 217 municipios y más de 20 mil localidades. Entonces, vamos a andar allá. Claro. Oye, y también sobre esto, ¿cómo ves a la fórmula de la oposición conformada por Néstor y Ana Teresa? Ellos mencionaban que había un presunto empate técnico entre ustedes y ellos. ¿Cómo ven? Pues, siempre es bueno tener esperanzas. Yo no descalifico a nadie. Yo sé que lo van a hacer. Pero, mira, yo siempre he pensado que la voz de la gente es más potente que la voz de dos adversarios. Y como yo sé que, además, la gente decide y decide y sabe decidir y decide bien, que yo me voy a dedicar a hablarle a los poblanos de sus soluciones, de organizarlos para que juntos lo podamos hacer. Ellos saben que, como soy yo, por eso he sido coordinador seis años ya casi en la Cámara de las y los diputados, porque yo sé conciliar, yo sé acordar, yo no me enojo, no descalifico, no necesito ofender a nadie ni descalificarlo. Al contrario, yo soy siempre elemento para que haya unidad, que respetemos nuestras diferencias. No tenemos por qué pensar igual. No podemos ver las cosas de la misma manera, porque tampoco lo veas igual un cristiano y un católico, o un evangélico, que un protestante, pues igual un priista y un panista no ven igual que las cosas que un morenista. Entonces, debemos de respetarnos, ¿no? O la preferencia sexual en la diversidad, pues cada quien es libre de decidir. Entonces, o de pensar distinto. Yo creo que la libertad se expresa primero respetando que todos pensamos distinto. Entonces, yo las voy a respetar siempre, más tratándose de una mujer. Y a Néstor, pues lo conozco desde que era chiquito. Desde que era un chamaquillo, lo conozco, porque fui amigo de su papá y con él tengo una buena relación. Entonces, yo creo que con él y yo, él va a defender lo que piensa el PRI, lo que cree el PRI. Y yo voy a defender lo que es Morena, lo que es López Obrador y nuestro movimiento como fundador de Morena. Y a Náteres la conozco desde que fue dirigente estatal del PAN. Cuando llegaba de Guanajuato, que se vino aquí a Puebla. Puebla fue generosa con ella, hizo una familia. Y creo que es una mujer de ímpetu. Yo la voy a respetar. Primero, porque es un ser humano. Y segundo, porque es mujer. Claro. Oye, ya para terminar, entonces, ¿no consideras que podría haber una campaña de ataques en tu contra y de tu compañera de fórmula y confías en el triunfo de Morena? Sí. Yo creo que lo va a ver, porque siempre el que va arriba en las encuestas pues empieza una descalificación. Ya lo empaté. Él se le está cayendo mucho el pelo. Ya está arrugado. No sé. Pues sí, así somos. O, mira, podrán decir lo que quieran. Bueno, pero no van a decir ni en mi cripta cuando ya no exista, no va a ver nunca la palabra. Fui un traidor, no lo voy a hacer nunca. Fue un incongruente tampoco. Fue un ratero menos. Yo he sido siempre congruente. Renuncié hace muchos años cuando se desvió el pensamiento en favor de México. Fundé el Movimiento de Regeneración Nacional al lado de Andrés Manuel López Obrador. Me he mantenido en él. Lo he defendido en la Cámara de Diputados. Llevo cinco años. Aquí luego en lo local se dicen dimes y diretes. Se practica a veces una política que yo no comparto, pero la respeto porque así debe de ser. Y yo confío más en el buen juicio, en la sabiduría de la gente. Y a la gente, pues ya sabe. Yo lo único que tengo detrás de mí como patrimonio es mi apellido, mi trabajo, mi historia de vida y que quiero lo mejor para Puebla. Entonces, no, yo estoy confiado. Claro. Oye, Nacho, ¿algo más que gustes agregar para nuestro auditorio? Que participen. Va a ser la elección más grande en la historia de nuestro país. Once mil cargos. En Puebla no es la excepción. Incluso en Puebla vamos a cruzar y a decidir en seis boletas quién quieren que sea la presidenta de México. van a decidir quién quiere que sea el gobernador del Estado, quiénes quieren que sean sus senadores de la República que representen al Estado de Puebla en la Federación, quiénes desean que sean las 16 diputadas o diputados al Congreso Federal, los 26 distritos locales electorales y 217 ayuntamientos con regidores, síndico y presidente municipal. Ustedes lo van a decidir. Escuchen a todos. Estemos atentos a lo que dicen todos. Y hay que privilegiar quién conoce los problemas, quién tiene las capacidades, las habilidades, la destreza. No de hablar bonito, sino de plantear soluciones. Quién en su historia de vida ya lo ha hecho y quiénes estando ahí no han hecho nada. Quiénes han estado viviendo del presupuesto solo para tener un ingreso que es legítimo, pero que no es congruente con la responsabilidad que se tiene con la gente. Y ustedes tomen la mejor decisión. Afortunadamente, ahora podemos informarnos de diferentes maneras. Una es históricamente el Sol de Puebla, y ahora ya el Sol, que es el periódico impreso más longevo, de más circulación, aunque se enojen otros, incluido el mío. Es el que tiene más circulación, es el más antiguo, el que más pertenecencia. Y ahora tiene una gran presencia también en las redes. Y tiene periodistas, investigadoras, talentosas, como Yaret, pues, ¿qué podemos esperar? Si todos participamos, vamos a tener una fiesta democrática en libertad para que ustedes decidan así, en libertad. Pues, muchas gracias. Gracias a ti.